¡Bienvenido a la Odisea de Smythe! Únete a nosotros mientras nos embarcamos en nuestras misiones del Campeonato Mundial de Smythe. Cada semana nuevos objetos serán lanzados mientras nos movemos a través del mapa y completamos las colecciones para obtener premios exclusivos de la Odisea. Los objetos de la Odisea no serán comprables una vez acabe el evento y el contenido exclusivo no será obtenible otra vez. Las compras contribuirán al premio final del Campeonato Mundial de Smythe y cada compra incluirá un cofre del tesoro gratis.